La escultura, ¿a dónde va? A fin del siglo XX, y ahí surge la ciudad, la ciudad como materia prima para la escultura. Entonces aparece lo macro, el side work, donde la escultura va a encontrar en la ciudad la materia prima. Entonces aparece la intervención en el espacio urbano. Uno puede decir, bueno, esas intervenciones en el espacio urbano ya estaban dadas en el siglo XIX a través del auge del monumento público, pero ahora lo que se va a buscar es la sorpresa, lo que se va a buscar es el show, lo que se va a buscar es el escándalo, lo que se va a buscar es utilizar materiales propios de la ingeniería civil, más que de la escultura tradicional o convencional, ¿no es cierto? Entonces nos planteamos en el side work el uso del acero, del hormigón, la intervención urbana en lugares emblemáticos de la ciudad, o bien porque son patrimonio histórico, o bien porque son lugares donde podríamos montar un edificio rascacielos por lo que vale la propiedad, y en lugar de edificar un rascacielos por el valor del metro cuadrado, edificamos un volumen de hormigón o de acero. Entonces esa cuestión lúdica que tiene el side work. El side work puede ser efímero o puede ser permanente. Las obras efímeras como las de Cristo, por ejemplo cuando se plantea empaquetar el Reichstag en Alemania o embanderar el Central Park, se trata de obras efímeras, ¿no? Donde espacios urbanos, edificios, lugares de la ciudad, aparecen envueltos o aparecen impregnados de la estética del artista. Ese es el espacio efímero. También con Richard Serra tenemos intervenciones en la ciudad permanentes, donde se colocan planchas de acero o de hormigón, ¿no? Para generar monumentos abstractos. Entonces Richard Serra es uno de los principales referentes, que tuvo una gran exposición, fíjense qué casualidad, o no, en el Museo Wungen de Bilbao, porque sus obras ameritan esa espacialidad compleja del Museo Wungen de Bilbao. Entonces, ¿qué herramientas utiliza un escultor en el side work? No utiliza las herramientas propias de un escultor que talla el mármol. Utiliza grúas, utiliza camiones hormigoneros, utiliza retroexcavadoras, y las materias primas también son propias de la ingeniería civil, acero, hierro, hormigón, chapa, aluminio, ¿no? Para presentar intervenciones en la ciudad que buscan una finalidad estética o lúdica y que buscan escapar al pragmatismo, al funcionalismo o a la especulación inmobiliaria. Bueno, así como existe el side work, la intervención en la ciudad, también va a surgir, como ustedes imaginarán, la intervención en la naturaleza, ¿no? El land art. Entonces, acá también ustedes pueden plantear discusiones para próximos encuentros, podríamos plantear una discusión entre alumnos, con otras cámaras. Entonces, tengo otra camarita acá de video, pero no tuve tiempo de instalarla para establecer una discusión, porque el alumno del otro lado de la cámara, que ustedes no lo ven en el video, pero se plantean debates interesantes, ¿no? Que quedan truncos porque esto es unidireccional, tenemos una sola cámara y el profesor hablando. Bueno, land art. Land art plantea interrogantes e inquietudes. La intervención en la naturaleza para reivindicar la ecología, la protección de la naturaleza. O sea, como protesta ecologista. Como protesta ecologista, ¿qué hacemos? Utilizamos excavadoras, utilizamos dragas, utilizamos camiones, como herramientas de trabajo del escultor para alterar la naturaleza. ¿No? Entonces, hay un culto a la naturaleza, pero también una transformación artificial mediante la obra de arte de esa naturaleza. ¿No? Donde se busca el poder mítico o energético de la naturaleza y donde todo se va a registrar mediáticamente, a través de medios audiovisuales. Entonces, fíjense ustedes, Robert Minson, ¿no? Con este malecón espiralado. Digamos que inútil, digamos, para la función que cumple pragmático un malecón. ¿No? Acá vemos un malecón espiralado. Nos planteamos la reivindicación ecologista de Cristo que envasa en celofán las playas de los callos de la Florida. En realidad, uno puede decir que hay un derroche de materia, un derroche energético, para reivindicar la protección de la naturaleza. Envasamos playas, empaquetamos playas para reivindicar a la naturaleza un famoso artista plástico argentino. Fíjense que ya nos cuesta más hablar de escultores y hablamos de artistas plásticos, porque es más ambigua la obra de arte. Lo hemos puesto en escultura. Corresponderá poner en escultura. Yo lo pongo en escultura porque es tridimensional. Pero con Nicolás García Uriburu, que tiñe las aguas de Venecia, para reivindicar la contaminación de Venecia, no sé si es más apropiado colocarlo en pintura que en escultura. ¿No es cierto? Por eso hablamos de artista plástico. Recientemente hubo una retrospectiva a García Uriburu donde se cuentan anécdotas muy curiosas de cuando le tocó teñir las aguas del Gran Canal de Venecia, que lo hicieron llevar detenido y demás debates. Y muchos años después, va a teñir las aguas, como ustedes imaginarán, del riachuelo, como una reivindicación de la contaminación del río. Entonces, esta es la intervención en la naturaleza. Un caso interesante, que no se los traje, pero lo podríamos haber puesto en imagen, James Durrell, cuando está tallando en Arizona un volcán, quiere hacer un prisma perfecto. Entonces, mediante el uso de retroexcavadoras, de grandes camiones o máquinas vinculadas a la minería, está alterando la forma natural de una montaña para transformarlo en un cono, en un prisma perfecto. ¿No es cierto? Es interesante ver y discutir y debatir lo que es Land Art, que es un movimiento muy importante a fin del siglo XX. Bueno, entonces, Land Art, como la contrapartida de lo que es el cyborg, la intervención urbana en la ciudad o la intervención en el campo o en la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.